La segunda edición del campamento de verano en Granma 2024 inició oficialmente en el sitio histórico de la Demajagua del costero municipio de Manzanillo. Hasta el día 16, las motivaciones en modo verano están dedicadas a la juventud del mundo y a nuestro comandante en jefe Fidel Castro. A la sombra del Jagüey Grande y la rueda de entrada del altar sagrado de la patria, Los campistas socializaron el programa que hasta el 16 de agosto incluye vínculo con la comunidad, aporte a la producción de alimentos, visita a centros laborales, museos, sitios históricos y turísticos. En la ocasión se enfatizó en el homenaje profundo de este campamento al eterno joven rebelde Fidel Castro. Este campamento es un espacio para el intercambio de ideas, para fortalecer nuestros lazos y para construir juntos un camino hacia el desarrollo integral de los jóvenes de Granma. Ustedes, destacados en diversas esferas de la vida, son reflejo del potencial y la energía que necesita nuestra sociedad. Su dedicación y esfuerzo son la fuerza que impulsa nuestra comunidad hacia adelante. Aprovechamos estos días para compartir experiencias, aprender unos de otros y forjar amistades que perdurarán en el tiempo. En el segundo día del campamento de verano, los campistas participaron en el matutino especial de la sede del gobierno municipal, espacio en el que se rememoraron pasajes gloriosos de la vida del comandante. Un recorrido por centros productivos del municipio los acercó a la empresa Pesca Gran para comprender el funcionamiento integral de la empresa, sus potencialidades en la sostenibilidad y la calidad de los productos, así como su capacidad para innovar en el sector pesquero. En la fábrica de Rompinilla se les explicó lo relacionado con la línea productiva de la fábrica, la selección de la materia prima y el proceso de clasificación de esta, así como la línea de embotellado hasta el envasado y añejamiento del producto. Mientras tanto, en la empresa de medios de enseñanza, los jóvenes campistas conocieron sobre las principales líneas productivas de la industria que satisfacen las demandas de todo el sistema educacional del oriente y otras provincias del país. Estos jóvenes destacados en el estudio, el trabajo y la defensa de la patria, llevarán por siempre el legado de Fidel en todo el proceso de continuidad actual. Pedro Zamora y Virgen Mustelier, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.